esto es contra élite hola buenos días buenas tardes buenas noches a todos los podescuchas de contra élite estamos aquí de vuelta vanessa y jorge y tenemos una invitada especial que ya les vamos a contar todo al respecto de verdad que súper emocionados de tenerla aquí el día de hoy pero primero cómo está jorge es así mucho gusto en conversar contigo nuevamente en este domingo y bastante contentos con este programa de hoy que va a estar muy especial y con una compatriota una caraqueña que nos va a iluminar y a ilustrar con su pensamiento y su labor documental que para mí ese documental de que le vamos a hablar hoy es una obra maestra y de verdad algo que a mí me marcó así por 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 años porque es una cuestión tan trascendente y un documento histórico que de verdad primero pienso que trasciende fronteras y segundo enseña mucho sobre la historia pre-revolucionaria de venezuela y bueno el documental de que le estamos hablando es pégale candela de alejandra seplaski si la puedes presentar vanessa claro que sí bueno alejandra seplaski es directora de cine feminista solidaria con las causas sociales es creativa luchadora y valiente adora los colores la música y el cine le encanta el vino el café la moda del arte cocinar viajar y tomar fotografías es caraqueña adora el ávila que es la luz de su ciudad y energía potente es hija de jorge isabel de dos culturas la húngara y la venezolana su trabajo en el cine se divide entre la ficción y la realidad en ficción tengo fe en la imagen en la estética impecable y el uso de los colores la temática femenina acompaña a su cine porque creeme cree firmemente en que la belleza es siempre revolucionaria este es un breve un breve escrito que tenemos aquí de del cine a la cabina quiero asegurarme de darles el crédito por ese excelente escrito y también nos reseña que alejandra ha ganado 20 premios nacionales por lo menos cuando escribieron ese blog e internacionales entre ellos el premio de vigo mejor corto dirigido por una mujer seis premios de la asociación de autores cinematográficos premio a la calidad como mejor director otorgado por el cenac entre otras cosas entonces si pueden buscarla y ver incluso más toda su 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 reseña y todo su compendio cultural y de dirección de cine de diferentes obras que ha dirigido y que ha creado así que de verdad sin más bienvenida bienvenidísima alejandra bueno muchas gracias chicos muchas gracias feliz tarde noche desde budapest buenísimo bueno entonces vamos a comenzar desde ya con unas de las preguntas que te inspiró bueno vamos a vamos a hablar un poco acerca del del documental que se llama pégale candela de hecho era uno fue la primera vez que lo vi para para este episodio y creo que este tipo de documentales sobre todo para aquellos que estamos en la generación de esos milenials y las y las generaciones posteriores es importante ver este tipo de de obras y realmente reflexionar sobre sobre lo que pasó y lo que llevó a lo que ahora conocemos y los sucesos en los que hemos estado hemos sido parte o hemos vivido porque yo en ese momento que este documental habla bastante de los hechos que llevaron a lo que es el caracaso en 1989 pero en ese momento yo tenía cuatro años entonces no tenía realmente un con un recuerdo yo pudiera tener un mayor recuerdo cuando tenía siete años en el año 92 y obviamente en el 2002 que hubo otro suceso así que que realmente marcó entre otros no pero yo en el 2002 tenía una un punto de vista con respecto a los medios de comunicación donde todavía los veía como un una fuente de credibilidad quería yo estudiar en ese momento periodismo y de verdad como que confiaba en lo que estaban diciendo bueno si está en la televisión si está en el periódico entonces tiene que ser verdad y no es así y eso no era algo nuevo que uno lo veía después a no después yo vi otro documental el de la revolución no será transmitida en el 2003 lo vi y dije wow o sea me estremeció y dije ok esto ya no es una institución de credibilidad los medios de comunicación pero eso venía desde mucho antes y si uno no tiene el contexto histórico porque era demasiado chiquito porque quizá no naciste en ese momento no sabía si no tenías conciencia de lo que pasó y del punto histórico tan importante que todavía no dejamos de analizar que fue el caracaso 1989 y de hecho toda esa década de los 90 que bueno ahorita cuando en el contexto del posible colapso económico que estamos viviendo aquí con los bancos y todo eso es algo que también durante los 90 se vio en venezuela pero que tampoco tampoco se reseñó de una manera totalmente veraz cuando uno hablaba de los banqueros prófugos y de la caída del banco latino todo ese tipo de cosas entonces como que para la generación mía y para las generaciones posteriores muchas veces tenemos ese recuerdo medio como nebuloso de cómo era venezuela y por eso es tan importante ver documentales que ahonden en ese análisis y den ese contexto de por qué han ocurrido las cosas y por qué estamos por por dónde por dónde vamos entonces bueno qué te inspiró alejandra a realizar este documental bueno este documental trata sobre las luchas estudiantiles previas a los sucesos del caracaso y sobre la vida de un puñado de jóvenes que con mucha valentía enfrentaron a un régimen gubernamental a mí me inspira en esta película la historia de mi propia juventud porque yo era novia de un chico que se llamaba gonzalo jaurena y gonzalo fue asesinado por la policía metropolitana una manifestación estudiantil por la lucha del medio pasaje estudiantil en el momento que gonzalo lo asesina la policía metropolitana yo era una niña yo era muy jovencita gonzalo ya ha sido prácticamente mi primer novio el primer chico con que yo tuve intimidad fue una persona que yo amaba muchísimo yo me acuerdo haberle dicho una compañera de clases una mañana si yo no tuviera gonzalo al lado yo no podría respirar y esa misma mañana lo asesinó la policía así que yo crecí en un día me tocó crecer en un solo día crecí en esa en esa tarde con esa noticia y toda esa historia de lo que pasó con gonzalo que también pasó con otros compañeros con otras personas allegadas a él con otros estudiantes bueno marcaron mi vida absolutamente muchos años después yo sentía el deber de mostrar esa historia absolutamente invisibilizado una historia al que nadie hablaba y donde no había ningún tipo de referencia así que por eso nace la película por esas reflexiones y de verdad bueno desde desde la distancia del tiempo condolencias por por tu primer amor tu primer novio que de verdad es algo que que sí que quedó muy bien plasmado y me gustaría también hacer un tributo a creo que es una mártir de la historia venezolana que yo no sabía esa historia hasta que vi tu documental de de yolimar yolimar reyes que una creo que representaba la mujer venezolana promedio que trataba de reivindicar el derecho a la protesta porque por el alto costo de la vida todo lo que está ocurriendo simplemente la exterminar la asesinar entonces creo que eso de verdad te llega al alma te llega el corazón de parte el corazón de todo lo que estaba ocurriendo y que como bien lo dice nadie nunca contó esa historia no les importa y es una cuestión tan genial y inteligente y admirable del documental como haces ese contraste con la venezuela del uno por ciento que estaba exhibiéndose en los comerciales y que con un porsche en cada esquina y la cuestión que hacer ver así como que si estuviéramos viviéndose en la alemania nazi y esa gente así como que eso eran los venezolanos y el resto de la gente no existía excluida y no no figuraban en ninguna en ninguna parte entonces a mí me parece que te cuentas muy bien esa venezuela de los ochentas incluso también cuando fue caracas yo tenía nueve años y sí sobre todo los vídeos de azabache y esas cuestiones que de verdad uno formaba parte de eso y era contagioso y era muy chévere pero obviamente tapaba ocultaba todo ese esa descomposición que había del sistema entonces como me gustaría entrar más en esa excelente diversidad de invitados y de testimonios como lograste entrelazar todos esos esas historias esos testimonios tan diversos de personajes tan diferentes en esa cinematografía maravillosa que de verdad cautiva al espectador y no te suelta con la intensidad de las imágenes los sonidos y las palabras y desde yo necesitaba como obviamente tomar el testimonio de todos los jóvenes de esa generación que lucharon y que formaron parte de la vida universitaria incluso de peleas populares también de toda esa década entre los ochenta y los noventa entendiendo que la explosión del caracaso no vino de la nada sino que era parte de un río subterráneo que mucha gente no podía ver o no quería ver la justicia esa posición está puesta con la vida que los medios comunicación mostraban de lo que era Venezuela y de lo que seguramente vivió gran parte de la gente hasta que el caracaso le reventó en la cara pero era un país que ocultaba muy bien todas sus diferencias ocultaba muy bien todas sus desigualdades todos los medios de comunicación tenían un discurso unánime la televisión la prensa y todo esto era a favor del estatus quo lo demás no existía no tenía ni una voz no había ni una sola voz disidente había un solo discurso que es que Venezuela era un segundo Miami donde había dinero en abundancia donde toda la felicidad donde nosotros estábamos en la autopista del progreso íbamos hacia allá y donde Venezuela estaba llamada a ser un segundo Miami sin embargo resultó ser que para un grupo importantísimo de la población eso no era así pero se nos vendía a través de todos los medios de comunicación que esa era Venezuela entonces yo quería hacer una especie de juxtaposición entre esa imagen de esa Venezuela saudita hermosa bella de los roques de los yates de todos los privilegios y las voces disidentes que realmente eran pequeñas voces en ese momento no era un gran movimiento no era una gran coherencia no era una gran organización política eran voces de muchachos de gente que entendía que estaba pasando algo que podía leer otra cosa de la realidad y que protestaba diciendo aquí hay un grupo gigante de personas que está pasando hambre que tiene dificultades donde no todo está bien pero eso que se llamaba los cerros la gente de los cerros estaba invisibilizada esa gente no existía no existía para el sistema no existía en la televisión no existía en ningún lado y un buen día el 27 de febrero se llamó el día que bajaron los cerros entonces ahí Caracas descubrió que había pobres que había pobreza que había barrio y que la gente sí existía y lo descubrió de la forma más violenta y más terrible a través de esa explosión social desconcertante absolutamente desbordada días locos pero el pueblo pagó muy caro su osadía de hacerse notar y decir yo estoy aquí y bueno y ocurrió la inmensa masacre del 27 de febrero que también fue invisibilizada por muchos medios de comunicación y que también fue oculta de alguna manera entonces a las generaciones posteriores al 27 de febrero lo que les llega lo que los papás les ha podido contar dependiendo lo que tu papá vivió o de cómo tu papá te lo contó pero eso no está en los textos de historia eso no está en ningún lado igual eso está en un rumor pero de alguna forma alguien tenía que contar por qué y qué era lo que había pasado entonces de ahí la inmensa necesidad de hacer pegarle candela de poder dejar un testimonio de lo que ocurrió en esa época contada por las voces de sus propios protagonistas sí y que es por eso que me parece un documental importantísimo para estas generaciones porque uno lo que escucha justamente yo lo que escuché fue el cuento lo que me contaron lo que la gente dijo y eso está destilado según la óptica de quien te esté contando eso porque si tú estás en un entorno de las clases medias de las clases altas te van a contar una cosa te meten ese miedo de que si bajan los cerros por ejemplo en el 2002 eso era eso era lo que se escuchaba en muchos entornos de clase media clase media alta clase alta como que van a bajar y eso porque es esa referencia a al punto histórico del caracaso y eso quedó invisibilizado para gran cantidad de personas que ahorita forman parte de esta diáspora que está fuera de 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 venezuela y que y que y que se siguen aferrando a ese a ese mito de cómo esa era esa venezuela saudita de que la cuarta república que antes se vivía de que antes era 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 esa una una democracia latinoamericana que era un modelo y todo eso entonces por eso es que está esta historia si realmente estremece y derrumba ese ese mito que todavía se sigue consumiendo ese mito de la venezuela saudita que impresionante que lo que lo estabas diciendo justamente en en tu reflexión y que éramos ese aliado súper leal de eeuu y que de hecho esa relación con eeuu y me impresionó ver que en uno de los de los recortes del periódico hasta uno de los rockefeller fue una de esas bodas de de esta gente que estaba en el poder que yo como que que o sea que que absurdo y y que ese y que esa relación con eeuu bueno fue parte parte de eso fue ese material bélico que se utilizó para reprimir al pueblo fue suministrado justamente por ese país entonces en cuando fue un momento o desde qué momento fue que entraste en conciencia de que esa venezuela de la cuarta república era un fraude y realmente era una pesadilla más bien se estaba viviendo una pesadilla entre las mayorías a ver yo yo tengo una familia clase media clase media se podría decir acomodada no yo toda mi vida vivía en macaracuay fue colegio privado mis hermanos eran de izquierda mis hermanos tenían un grado de conciencia distinto pero un poco es cuando yo conozco gonzalo que lo conozco por casualidad lo conozco por por una amiga que estudiaba letras es cuando yo empiezo a escuchar de él y de su grupo de amigos otras ideas otra visión otra realidad entonces yo decía bueno por esto no es lo que yo vivo bien ni en el colegio donde yo estudio ni con la gente con la que yo comparto gonzalo y sus amigos eran chicos también clase media él era estudiante de la simón bolívar o salvenía un contexto también vivía en el cafetal también era un chico clase media pero hijo de uruguayos entonces había una diferente conciencia y es con ese grupo de exiliados argentinos uruguayos chilenos que yo me empiezo a relacionar y que empiezan a ofrecerme una visión distinta a lo que se hablaba o se decía en la naturalidad de donde yo me movía y es a partir de ahí de estudiar de empezar a ver de conocer otra gente debe entrar por primera vez en un barrio entre por primera vez un barrio en la vega conocí a un cura de la teología de la liberación que se llamaba francisco pérez y francisco también me abrió los ojos conocí a gente revolucionaria hermosísima como roland denis es a partir de ese contacto con estas nuevas personas que yo empiezo a visualizar a entender no y por supuesto el fragor de toda esa lucha revolucionaria yo era yo era pequeña en ese momento yo tampoco tenía ni siquiera la mayor de edad no yo era todavía muy pequeña era la más chiquita de todo el grupo ese yo más bien era un testigo un poco más quizás silencioso no pero los conocía los veía y bueno y las mismas realidades de las protestas las manifestaciones de ver morir gente de ver cómo herían de ver cómo toda esa situación ultraviolenta contra un grupo de muchachos yo creo que desproporcional incluso y yo lo veo como desproporcional bueno me hizo tomar cada vez más y más conciencia años después cuando yo empiezo a vivo todo el todo el proceso de duelo yo me desligo totalmente de la militancia quedo amiga de muchas personas que igual hoy día son mis amigos pero yo no milito más no me acerco más a ningún partido político ni ni una manifestación ni absolutamente nada yo como que negué todo eso y me dediqué al cine y me dediqué al teatro estudié teatro estudié cine me vinculé con otras cosas pero siempre había un llamado porque yo seguí siendo amiga de los papás de gonzalo comí con ellos todos los domingos de mi vida durante 13 años cada domingo nosotros nos almorzábamos juntos yo acompañé a su papá durante 13 años que duró el juicio contra el policía que asesinó gonzalo hasta lograr que ese policía fuese encarcelado el juicio duró 13 años y es el primer caso que hace jurisprudencia por ser el primer policía preso por haber asesinado a un estudiante en venezuela como les dije su papá era un militante uruguayo y de izquierda que por supuesto cada domingo nos contaba cosas nos abría los ojos nos enseñaba historia política de américa latina es de ahí donde yo voy agarrando toda la conciencia digamos y la militancia desde otro lugar no es el lugar del panfleto o de ir al partido sino una militancia de formación interna del alma no que era una militancia distinta yo lo veo así como una militancia distinta yo no siento que yo soy una militante de izquierda en lo más mínimo en lo al menos no tradicional no de la forma tradicional no soy una persona comprometida con las causas sociales por supuesto todo mi cine lo ha sido y y bueno todo eso fue como creando en mí la suficiente conciencia y fuerza como para decir yo puedo hacer este documental yo debo hacer este documental yo debo hacer este documental yo tengo que dejar este testimonio que tengo que dejar este testimonio y consigo escribo un guión muy pequeño pero en ese momento ya el proceso del gobierno de Hugo Chávez estaba en el poder y a partir de ahí consigo los recursos necesarios para poder dirigir la película y tengo la posibilidad económica dirigir la película y bueno y la y bueno y gracias a ese apoyo económico logro filmar el documental por producirlo y bueno y terminarlo y que agradecido que estamos porque de verdad es algo maravilloso y una cosa que me enseñó a mí porque a pesar de yo a ver estaba en el carcaso no participaba pero verlo así desde mi ventana también de privilegio de clase media en urbina y no entenderlo verlo como una abstracción social que a mí no me tocaba siempre me quedó ese recuerdo de los saqueos de las cuestiones en petares y ver así motorizados con la bandera de venezuela mientras mientras saqueaban y bueno toda la explicación de verdad encarecidamente a todos los podescuchas tienen que ver ese ese documental lo vamos a dejar en la descripción de este podcast pero a mí una de las cosas que me llamó la atención y me enseñaste fue que que no o sea que que hay todo una antesala de protesta al caracaso que yo no sabía que que en mérida se había dado esa esa ese estado de sitio por tres días y bueno como enlazas de forma cronológica lo de la masacre de yumare el amparo y y si nuevamente los medios de comunicación machacando ese mensaje que estaba divorciado en la realidad tipo si maria antonet que que nada que 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 simplemente no entendían que era lo que estaba cómo estaba evolucionando la sociedad venezolana y cuánto la estaban dañando y bueno creo que eso ya más o menos lo comentamos antes de que en toda la publicidad a la impresión de que los pobladores y los residentes de venezuela eran todos cifrinos chévere que chao tío rico con un porsche en cada esquina y de verdad una ficción que que como dije antes se se asepejaba un poco en términos de publicidad la alemania nazi entonces lo que me gustaría preguntarte desde tu punto de vista desde tu perspectiva reflexionando ya a bastantes años del documental esa narrativa que desde hace años cobra bastante fuerza en la diáspora venezolana en redes sociales el cuentico del concor en venezuela cuando éramos felices y no lo sabíamos tantos ejemplos que 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 plasmas en tu documental ese imaginario de the boy george en el canal 8 por qué crees que ese mito perdura en la cabeza del venezolano promedio o en la diáspora mira yo creo que yo creo que la clase media venezolana la clase media venezolana es de verdad verdad bueno las clases medias de muchos lugares de américa latina no perpetúan esa ficción en sus cabezas porque simplemente ellos quieren quieren que eso sea así no es la ilusión quieren vivir en esa ilusión y no quieren aceptar ni ver la realidad quieren aspirar a que eso sea así y como esa aspiración no es lo que defienden es lo que ellos quieren como una especie de sueño americano o sea yo quiero eso y sueño con eso y esa venezuela fue así para muy poca gente para realmente muy 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 poca gente o sea pero te aferras a esa ilusión diciendo ese es mi país yo quiero volver a ese país pero es que ese país donde estaba ese país donde estaba la gente la clase media venezolana está tan disociada de la realidad tan disociada de la realidad que que piensa que las mercedes es todo ahorita cuando la gente te dice venezuela ese reloj está perfecto mira las mercedes pero es que la mercedes no es una referencia de nada entiendes las mercedes es una calle con ocho para no sé con ocho cuadras las mercedes no es la medida de un país es un país inmenso las mercedes no puede ser la el termómetro para tú medir la economía del país ¿no? entonces la gente sí piensa que eso y aún hoy día sigue pensando que esa es una referencia entonces yo peleo mucho cuando la gente dice no porque venezuela todos éramos felices y entonces todo el mundo comía hallacas y las puertas de las casas de los vecinos estaban abiertas y tú venías con la parranda pero de verdad mi amor eso ocurrió en la publicidad de venevisión eso nunca fue así las casas están llenas de rejas tú no le abrías la puerta al vecino no sabías quién era el otro y y a lo mejor Vanessa no se acuerda pero estoy segura que tú te acuerdas de la ahorita que mencionas lo de la parranda la muchachita esa del jamón plus rock que se iba con el San Nicolás yo creo que todo eso que nos vendieron muy bien nos vendieron muy bien a esa venezuela y todavía la gente sigue teniendo ese mito en la cabeza ¿no? y yo digo pero no sé de verdad verdad creo que es la negación de la realidad como no quieres saber no quieres escuchar no quieres ver no quieres instruirte no quieres nada quieres vivir en tu burbuja y que tu burbuja se perpetúe y con respecto a lo de la diáspora hay mucha gente que salió a Venezuela con un discurso totalmente anti-venezolano totalmente donde hablan mal del país todo el tiempo donde simplemente todo lo venezolano se invisibiliza en su vida ahora después de varios años en el extranjero es que la gente está empezando a conectar y la gente está empezando a querer a Venezuela y empezando a entender que tú vienes de un lugar del mundo no es que tú vienes de la nada tú no vienes de Miami tú no creciste en en Fort Lauderland tú vienes de Venezuela y es a través de que la gente está empezando a descubrir que hay privilegios en en la gastronomía que es lo que nos ha logrado conectar básicamente ¿no? y bueno y en la tragedia nos estamos encontrando en la tragedia eres venezolano cuando ves a otro saliendo del aire y sufriendo entonces ahí estás empezando a conectar con la desgracia ajena y con la tragedia de todo lo que nos ha pasado a nosotros pero antes te aseguro que esa misma gente no sabía ni cómo se llamaba el vecino y no le importaba y en su vida comió venezolano y no le importaba porque siempre iba a preferir comer McDonald's que comerse una zona pulverosa de pollo que hasta desconocía que existía entonces yo creo que los venezolanos han tenido una actitud bastante bueno de no sé, de poca conexión afectiva hacia lo venezolano quizás la diáspora nos está enseñando a apreciar más nuestro país quizás los privilegios de la diáspora han sido esos empezar a conectar con el país, empezar a ver a otra Venezuela, empezar a ver a los que pasan la frontera en las condiciones más miserables y te estás enterando de las historias estás escuchando por primera vez pobreza estás escuchando por primera vez drama pero es que esos dramas siempre estuvieron esas tragedias siempre estuvieron entonces desde tu tu carro yendo a la universidad paga que tus papás te pagaban tú simplemente eso no lo veías no existía para ti esa Venezuela pobre no existía rapidito Vanessa yo sé que vas a hacer una pregunta que estamos en la mitad del programa que suerte que la diáspora donde tú te manejas en Budapest se está recolectando porque yo también he visto en Austria y en otros países España sobre todo es es querer ver a Venezuela destruida que le lancen una bomba nuclear y y arrasen con todo es un odio ok extraña la Venezuela de la muchachita de Plum Rock pero es no primero tenemos que destruir todo eso Lila Morillo bueno imagínate yo con la diáspora gringa exacto queremos queremos que invadan queremos que destruyan queremos que entonces que suerte que si hay si hay esperanza y puedes encontrar a gente así pero más me he encontrado yo gente polaca o gente europea u otros latinoamericanos que defienden más a Venezuela que a los mismos venezolanos de la diáspora porque también creo que a diferencia de otros nacionales de otros de otros latinoamericanos ese siempre ese complejo de inferioridad que molesta que a mí me cae mal incluso en estos días un una sí como un video blog un travel blog de una dominicana muy muy veraz de cómo cómo ella vio Caracas y bueno tú ves la sarta de comentarios cayéndole encima y tú dices bueno una dominicana entonces siempre no pero visita y yo sé que está mal y yo sé que la situación es horrible pero es impresionante cómo pareciera que existiera una necesidad de peorar de detestar lo venezolano porque así me siento mejor conmigo misma entonces algo bien disculpa Vanessa sí bueno no sé muy bien entiendo lo que dices yo también lo sentí por supuesto y lo he sentido en algunas personas el tema de Venezuela es un tema muy doloroso es muy doloroso en muchos sentidos viéndolo desde afuera es muy doloroso y también sí hay gente que que te dice en Venezuela solamente quedaron delincuentes me dijo una señora hace relativamente poco y yo le digo bueno no sé mi mamá no es delincuente mis cuatro hermanos no son delincuentes yo no sé los suyos no sé su familia pero la mía están en Caracas no sé ahí sí hay mucha sigue habiendo mucho desprecio quizás de toda esa incoherencia los venezolanos hemos sido muy incoherentes creo que eso es lo que nos pasa hemos sido muy incoherentes hemos sido muy incoherentes ¿no? sí eso eso es también como como dices sí es un tema doloroso y es un tema incoherente incongruente y que al uno medio escarbar un poco entonces generas muchas emociones y sí también hago eco de lo que de lo que estaba diciendo Jorge y un poco también de lo que estabas diciendo Alejandra de que ahorita es que la gente está empezando a decir ay no bueno que la gente está pasando en estas condiciones y qué terrible y ha habido como ese resurgimiento de bueno soy venezolano y con la parte de la gastronomía o los diferentes premios internacionales o incluso en las olimpiadas un desempeño bastante bastante admirable de muchos atletas venezolanos ayer que casi le ganamos a Estados Unidos en el clásico de béisbol pero bueno pero yo dije como que bueno no pese a que se siente bonito como que ay ver eso pero yo dije uy en ese estadio en Miami nunca me la pasaría con esa diáspora de por allá porque eran los primeros que estaban diciendo bueno manden la pizza y van a Venezuela destruyan no sé qué y que también son personas que están apoyando por lo menos aquí en Estados Unidos creo que lamentablemente con sus excepciones pero lamentablemente gran parte de la diáspora venezolana no me los calo porque son muy indolentes y pese a que ven a la gente pasando por el Darien lo utilizan es como que bueno porque por eso porque no querían socialismo entonces por eso eso es lo que genera el socialismo y cuando la gente llega en esas condiciones terribles para acá para Estados Unidos entonces dice bueno pero es que yo me vine con papeles yo lo hice bien es como que usted no se vino con papeles se vino con una visa turista y que te quedaste más tiempo y que luego alguien ok mucha gente si tiene sus casos otra gente que no y es de nuevo esa clasificación o esa división de las clases como que bueno la gente que se vino en la primera oleada era la gente bien que vino a trabajar los que se están viniendo por el Darien son pura gente pata en el suelo pobres que no sé qué delincuentes ahora lo que está llegando es que si puro malandro y eso es la gente que se está viniendo para acá y entonces es de nuevo o sea como que no salimos de esa estructura de clases de esa de esa ese rechazo al al venezolano normal y corriente que no es de las clases acomodadas entonces es como que todavía y que veo que me duele y me parece algo absurdo que la identidad venezolana muchas veces se destila en gente poniéndose una camisa o un suéter con el logo de harina pan o con el logo de obo maltina o con el logo de chichel chichero y es como que pero esto no es eso no es es una marca no es Venezuela eso entonces como que yo entiendo que uno sí bueno quizá los sabores de las niñez y todo eso pero es como que siempre me ha parecido tan absurdo y siempre creo que lo he mencionado cuatro veces en este podcast una un dibujito nefasto que me pasaron una navidad que era como que la navidad de antes y entonces era como una un nacimiento y era como que en vez de tener como que la virgen maría y todo eso era como que puros logos de marca y que si el niñito de taco en una patinata y el niñito de chichel chichero trayéndole regalos al niño Jesús y que si la bola de Pepsi y la taza en Escafé y entonces como que ay como era Venezuela antes y yo como que no o sea yo conozco conozco de hecho tuve un encontronazo virtual con los diseñadores de eso porque porque me da muchísima rabia me da muchísima rabia y me parece indignante o sea para ti venezolano es defender a chichel chichero o sea mi amor de que país estamos hablando quizás no has tomado una chicha en tu vida entonces fíjate tú yo yo tuve el inmenso privilegio de tener una mamá absolutamente maravillosa muy venezolana y con un abuelo que defendió Venezuela contra la dictadura de Gómez de Peris Jiménez con mucha conciencia de Venezuela ¿no? como una gente bien enraizada en Venezuela y también tuve el inmenso privilegio de que mi papá fuera húngaro y que amaba Venezuela de forma maravillosa y nos prohibió siempre que éramos niños jamás decirme a Venezuela nada malo mi papá tenía prohibido hablar mal del país prohibido no se podía decir ninguna palabra de Venezuela papá es que que vas a decir que gracias a Venezuela nosotros ustedes tienen educación ustedes tienen casa entonces mi papá era un gran canso teníamos la conciencia conozco los que nos he grabado los 24 estados venezolanos he comido los 24 estados venezolanos he grabado a gente haciendo frenos de caballos frenos mantecaleños de mantecale en Apure hasta en una Curiara en el último pueblo en el del Tamacuro perdidos en un pueblo de palafitos en la frontera en la última frontera hacia Trinidad o sea yo conozco Venezuela completa he grabado en todos los pueblos no es que conozco las capitales he grabado en todos los pueblos venezolanos tiene que ver en todos la frontera para es un gran privilegio ese gran privilegio lo tuve gracias a filmar varias series para televisión y entonces cuando la gente me dice mi chicha el chichero, yo digo bueno no conoces Venezuela simplemente eres muy ignorante, ese es nuestro problema tenemos una clase media ignorante, ese es nuestro gran problema no tenemos una clase media culta, tenemos una clase alta culta sin duda alguna y una clase media muy ignorante no conocen el país, no conocen nada piensan que conocen Venezuela porque han ido a un club en La Guaira o yo no sé dónde Alejandra nos está descarriendo el programa con sus reflexiones, provocan preguntarle como 10 preguntas más yo creo que simplemente simplemente porque no conocen el país no conocen, entonces claro que te puedes si tú no conoces ese lugar de donde vienes cuál puede ser tu referencia bueno tu referencia puede ser harina pan eso puede ser tu referencia de patria así es de difícil porque hemos sido un país que siempre siempre vivió en el privilegio petrolero y siempre vivió en esa burbuja de la abundancia y eso es lo que nos interesaba y yo creo que hay documentales como Pégale Candela y hay muchos otros lo que tratan es de decir hey mira, aquí hay un país aquí hay una realidad sería bueno que la vieras sería bueno que conectaras con eso yo les contaba a ustedes que durante todas las protestas de los jóvenes universitarios contra el presidente Nicolás Maduro momento álgido de esas protestas este documental se volvió una bandera de la lucha de esos jóvenes contra el gobierno es muy extraño porque siendo un documental que venía de la izquierda fue en un momento lo vieron miles de jóvenes que protestaban en las calles contra el presidente Nicolás Maduro y para mí fue muy extraño y fue un privilegio maravilloso sentir que es que lo que importa es ser joven y ser rebelde y eso es esa es la esencia de la rebeldía que te puede llevar a un lugar diferente rebelarte y decir mi país no puede ser chichichero mi país no puede ser una marca mi país tiene que ser mucho más allá de eso mi país tiene que ser mucho más allá de que yo quiera tener un Audi solo para mí o sea esa esencia revolucionaria que es lo que yo siento que es lo lindo que este documental ha logrado trascender incluso generaciones, contextos y dejar en la memoria así una huella es decir tienes un lugar donde ir a ver como éramos 30 años atrás tienes un lugar donde ir a ver donde éramos como éramos cuál fue ese país que nos vendieron y por qué esa burbuja se destruyó porque esa burbuja no era la realidad eso era una burbuja y bueno el trabajo de los medios de comunicación fue tan poderoso que casi 40 años después la gente sigue viviendo en esa burbuja sigue viviendo en esa burbuja o en esa referencia de esa burbuja y yo creo que lo importante de los documentales finalmente es que son espacios para para la memoria para la reflexión cada uno ve el documental desde donde desde lo que es pero es interesante cómo sigue perdurando en el tiempo y sigue teniendo vigencia y cada vez la tendrá más y más y más con el paso de los años sí y es algo que me hace pensar bueno uno algunas veces debido a ciertas cosas que estaba haciendo a nivel profesional he estado viendo más información acerca de las diferentes comisiones de la verdad comisiones de la justicia y donde hay procesos de esclarecimiento y de algún tipo de sanación o avance hacia ese tipo de sanación nacional de esas grandes rupturas que ha habido debido a conflictos pero yo por lo menos que yo esté consciente y quizás esté hablando desde la ignorancia pero en Venezuela no ha habido esa como esa ese análisis de qué pasó en el Caracaso a excepción de documentales como este no ha habido ningún tipo de proceso realmente formal para realmente ahondar allí y ver qué pasó qué fue la verdad qué fue lo que no nos contaron y aquí vemos cómo el documental sí nos da esa explicación histórica de por qué ocurrió el Caracaso que de verdad uno se atrevería a decir la mayor violación de derechos humanos en la historia contemporánea de Venezuela con más de 3.000 muertos y vemos que en febrero del 2018 Diosdado Cabello en el programa del Mazo Dando dijo que entre y cito por aquí el Ministerio de Defensa de la época dejó de contabilizar a los muertos cuando se llegó a la cifra de 3.600 cadáveres aquí en Caracas cuando iban 3.600 muertos les pusieron el mote de saqueadores en la prensa 3.600 personas asesinadas desde niños hasta adultos de cualquier edad pararon de contar en el Ministerio de Defensa recordó que para enterrar los cadáveres sin ser previamente identificados abrieron en el cementerio del sur en Caracas un lugar que denominaron la peste abrieron una cosa para enterrar los que se llamó la peste y saben quién la abrió Antonio Ledesma el mismo que anda pidiendo por ahí derechos humanos el mismo que compró las ballenas para echárselas a los viejitos que protestaban por la pensión y como estaba fastidiado de que los viejitos protestaran entonces y como estaba fastidiado de que los viejitos protestaran entonces compró las ballenas a nosotros a nosotros en las fuerzas armadas nos mandaron a asesinar al pueblo esa es la verdad nos mandaron a asesinar al pueblo hubo compañeros que se alzaron y dijeron yo no le voy a disparar al pueblo y les dieron de baja y acabaron con la carrera militar de ellos él mencionó allí durante el programa que en la avenida Varal de Caracas colocaban armamento apuntando hacia la parte de arriba de los edificios para disparar a cualquiera que se asomara por las ventanas de los edificios luego del toque de queda entonces vuelvo a decir el que se asomara después del toque de queda le disparaban y los asesinaban nos van a venir a hablar de derechos humanos esos hipócritas entonces dando un poco este recuento y bueno si a 34 años ya de los sucesos del Caracaso ¿cuál crees que fue la causa principal de 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 esos de esos sucesos bueno te voy a decir que si hubo varias comisiones yo asistí a la apertura de las fosas de la peste como voluntaria muchos muchos años después del 27 de febrero llegaron grupos expertos del sur argentinos uruguayos chilenos que ya habían pasado ya tenían experiencia en antropología forense etcétera 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 que hay organizaciones como provea de otras que se en sí malabornos ya invisibilizadas también cifras que nunca fueron reconocidas por el gobierno que sí hubo un comité de víctimas inmenso que sí durante el gobierno de Hugo Chávez también hubo una vamos a decir una honrar honrar económicamente a muchas familias de las víctimas también eso existió se dio dinero a gente que murió durante el Caracaso se dio reconocimiento se han hecho diferentes actos o sea yo creo que sí ha habido como una especie de honrar la memoria de tanta gente que murió yo no sé porque yo creo que yo por ejemplo no creo ni defiendo en lo más mínimo ni suscribo las palabras de Diosdado Cabello para nada porque tampoco me parece que sea coherente viniendo de una persona como él pero en todo caso lo que sí te digo es que se trató y hubo mucho movimiento hubo mucha gente que estuvo vinculada a organizaciones sociales que lucharon muchísimo por determinar el número de víctimas el número de personas los nombres de las personas que se recogieron todas las denuncias que se abrieron las fosas comunes que se identificaron todos los cadáveres o sea todo ese proceso sí se hizo ahora a la luz nacional quizás la gente ni lo vio ni lo supo ni existió pero sí existió sí existió y hubo incluso como te dije durante el gobierno hubo Chávez un reconocimiento todo monetario a muchísima de la gente yo escuché estando en la vega filmando un documento de una señora que llegó llorando con un cheque en la mano diciendo esto es lo que valió la vida de mi hijo esto fue lo que me dieron por la vida de mi hijo y terrible porque me imagino que el gobierno chavista de alguna forma pensaba que estaba haciendo algo ¿no? en reconocimiento reconociendo ese dinero pero efectivamente eso no vale la vida de nadie ¿no? pero tu pregunta era Vanessa porque me desvié del tema y no me acuerdo con la pregunta está bien y gracias por darnos ese contexto porque sí es como que personas como yo y tal vez porque no estuvo a la luz pública o a la luz nacional no sabía de todo eso y por eso es que justamente antecedía la pregunta diciendo que quizás esté hablando de la ignorancia sí hubo como esa cosa del reconocimiento de la verdad todas esas comisiones eso incluso Rafael Caldera que era el gobierno de Rafael Caldera y el gobierno de Caldera se dio cuenta que eso había que hacerlo que eso no podía quedar totalmente impune que eso no podía quedar digamos sin ni siquiera abrir las fosas o sea creo que que aquella cosa tenía una dimensión tan gigantesca de un crimen de lesa humanidad tan gigante yo también creo que la cabeza de Carlos Andrés Pérez robó entre otras cosas porque el país no podía perdonar tan fácilmente o sea no porque el tipo se robó no sé 12 millones de bolívares una cosa si era el juicio pero yo creo que hubo más como una condena moral de todo lo que pasó que en realidad el propio juicio contra Carlos Andrés Pérez como tal de corrupción o sea yo creo que si ahí hubo un pase de factura me imagino yo más grande y yo sé que ibas a hacer la pregunta otra vez sobre eso que acabas de decir sobre Carlos Andrés Pérez yo veo con preocupación y hasta se hable un punto asco que hay un intento así como en el imperio hay un intento de rehabilitar a George Bush hay un intento desde hace ya 5 o 7 años de rehabilitar a Carlos Andrés Pérez mediante documentales mediante libros y mucha mucha de la clase política de oposición está comprando ese discurso porque él tenía la gran visión de hacernos un país desarrollado antes de que cayéramos en la desgracia de la revolución y tal entonces eso creo que es importante a lo mejor también para nosotros hacer un un podcast sobre eso esa reflexión que hace Alejandra si fíjate yo lo que creo es que cada presidente hay que verlo desde su contexto ¿no? desde su contexto y desde bueno desde su propia humanidad desde su momento histórico ¿no? porque incluso este mismo documental pega la candela visto desde ahorita hay 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 personajes o hay gente que habla que que quizás yo ahora hoy día no hubiera entrevistado ¿no? o quizás ahorita hoy día yo no hubiera reivindicado pero mira por ejemplo uno de los personajes que para mí fue más importante documentar fue a a Freddy Bernal fue una de las personas que me costó más entrevistar y que fue más compleja de entrevistar para mí porque él estaba en un lugar de la historia durante el 27 de febrero y durante las protestas universitarias y en otro lugar de la historia muy distinto cuando yo lo entrevisté y creo que ahora está en otro lugar de la historia muy distinto entonces mira cada persona cada presidente tienes que verlo dentro de su contexto dentro de su cada hombre tiene que ser juzgado dentro de su contexto porque efectivamente en esos momentos esos fueron momentos de guerra una guerra no declarada pero fueron momentos de guerra ¿no? entonces a tipos como el mismo Antonio Ledesma que tú o sea puedes entenderlo políticamente si lo ves desde un contexto ¿no? y si lo ves desde la injusticia de de cómo fue preso cómo estuvo en condiciones no humanas dentro de la cárcel también eso es cierto ¿no? yo creo que no se puede negar que todas esas cosas también están pasando también están pasando entonces para mí es muy difícil y con los años cada vez más ¿no? juzgar porque mira la vida da tantas vueltas el mundo da tantas vueltas el país ha dado tantas vueltas yo lo que creo finalmente es que nosotros todavía nos faltan o sea ¿por qué nosotros no podemos las cartas todavía no están echadas el manajo el manajo de barajas todavía se está barajando ¿por qué nosotros no podemos tener como los argentinos una película como en 1985? porque nosotros no podemos tener una comisión de la verdad realmente equilibrada y justa porque es que Venezuela es un país en ebullición donde todo está cambiando permanentemente o sea yo creo que después del 27 de febrero el país ha dado tantas vueltas y la situación política ha dado tantas vueltas y cada vez se está reescribiendo y dando más vueltas y más vueltas y más vueltas que es simplemente imposible es imposible Vanessa mira hoy una gente está en un lugar y en dos años está en otra ¿entiendes? hoy alguien es un héroe y en una semana es un traidor hoy un acto que fue hermoso a la luz de los hechos es terrible o sea ¿qué te puedo decir? o sea cuando la cuando la constitución venezolana dijo que éramos un territorio con 27 lenguas con 27 lenguas y se reconocían las lenguas indígenas y se reconocían los territorios indígenas como territorios sagrados y hoy día hay cosas como el arco minero o sea somos un país con tanta incoherencia y en tanta contradicción que por eso que nuestra diáspora es contradictoria bueno porque somos un país lleno de contradicciones donde nosotros todavía estamos en una especie de mezcla de mare magnum de qué sé yo en plena en plena revuelta porque es muy difícil en Venezuela incluso poder clasificar algo en alguna categoría porque esas categorías se difunden y es muy difícil es muy difícil y a la luz de los sucesos de hoy en día más aún más aún porque yo sería incapaz de defender en este momento una cantidad de cosas que defendí incapaz ¿entiendes? incapaz porque bueno porque estoy en plenamente en total desacuerdo con todo lo que está pasando ahora y en un momento en que yo creí que era posible un país diferente en que yo soñé con un país luminoso en que yo soñé con un país con analfabetismo cero en que creí firmemente que íbamos por el camino hermoso y correcto de la igualdad social y si me dices a mí hoy día digo bueno la peor pesadilla de lo que ha podido pasar la peor pesadilla entonces no hay verdades es un momento donde no hay verdades es muy difícil llegar a una verdad es muy difícil porque te guía tu corazón un poco te puedes equivocar totalmente también ¿no? pero es un un país donde donde las cartas no están hechas no puedes no puedes sacar conclusiones todavía no se puede todavía incluso eso no se pueden sacar conclusiones el 27 de febrero aunque fue hace 35 años o sea son pocas las conclusiones a las que puedes llegar porque así como son verdades unas cosas otras no tanto ¿no? entonces qué complejo qué complejo que un tipo como Diosdado Cabello diga fulano compró las ballenas sí pero también Nicolás Amaduro las usul mató gente durante las protestas en Altamira ¿entiendes? entonces la verdad no es una sola la verdad no es una sola y las historias de esos chicos también alguien las tendrá que contar y ese documental también tendrá que hacerse ¿entiendes? entonces es muy es muy difícil es muy difícil llegar a conclusiones es muy difícil de todos modos yo creo que la labor de los documentalistas en todo caso es referenciar lo que lo que lo que vivimos lo que está hay documentales como el de Ángel Palacio sobre el golpe de estado del 11 de abril que son documentales irrefutables que menos mal que Ángel lo hizo para que quedara un testimonio de lo que fue ese momento porque te juro que en 20 años si Ángel no lo hubiera hecho en ese momento en 20 años la historia se podría reescribir desde un lugar tan totalmente diferente ¿no? y que el cine sirve para por lo menos anclar anclar la memoria de alguien anclar el testimonio de alguien anclar la voz de alguien sí exactamente por eso es y qué bueno que references a ese documental porque son esos momentos que nos ayudan un poco como guía pero sabiendo que estamos en una realidad en como dijiste en ebullición que no se puede todavía sacar una conclusión y que tal vez por eso justamente es ese ese no pudiera hablar de ese trauma colectivo que estamos viviendo tanto los que estamos dentro como fuera como dentro de Venezuela y que y esa fragmentación y esa que uno como como estás diciendo uno estaba guiado por el corazón y sigue guiado por el corazón por unos valores que uno tiene a nivel personal pero que no sabes cómo se va a manifestar eso en una en un contexto político en un contexto del país pero para retomar la pregunta después de todo esto era que allá a los 34 35 años de los sucesos del Caracaso ¿cuál crees tú que fue la causa principal? Bueno yo creo que que la gente sí tenía la ilusión del sueño venezolano de ese sueño venezolano que nos vendieron en los medios de comunicación y cuando se le rompió esa burbuja vino la rabia vino la rabia por darse cuenta que te estaban vendiendo que con Carlos Andrés Pérez iba a volver esa Venezuela esa uvita que iba a volver a esa abundancia que iba a volver a ese momento de gloria que iba a volver esa maleta llena de toblerones que iba a volver ese Milky Way y de repente ya no te arrebataron el Milky Way y olvídate que como le digo una amiga como que te vendieron la copa de helado de fresas con crema gigantesca y de repente te quitaron la fresa la crema la copa hasta la servilleta entonces bueno entonces ¿cómo fue esto? la rabia la respuesta fue la rabia antes de ver que tú no te ibas a comer la copa de fresas con crema que esa no estaba para ti que esas medidas del FBI te arrebataban hasta la servilleta esa fue la verdadera causa la rabia la rabia de la ilusión rota que me vendiste algo y me arrebataste como quien le quita la chupeta a un niño por supuesto el descontento pero yo creo que fue un estallido de rabia de furia colectiva y ahí no pasaron cosas o sea no todo lo que pasó fue tampoco hay que reivindicar el saqueo como algo bueno yo creo que fue una medida de rabia la gente lo primero que arrebató fue la televisión lo primero que arrebató fue el colchón lo primero que arrebató fue ruedas de queso parmesano rodando por la avenida San Martín ya porque yo voy a tomar por mis propios medios eso que me estás vendiendo que yo tengo que tener y yo no voy a tener ya para mí eso está negado yo creo que fue una explosión de rabia yo creo que fue una explosión de rabia y bueno como tal también esa ira fue la partera de la historia porque de ahí se puede entender los procesos revolucionarios que pasaron después y la llegada de Hugo Chávez se puede entender viéndola desde ahí de ser descontento pero bueno pasaron también muchos años después del Caracaso el hecho es que la historia no se puede medir en 30 años ni en 50 años habría que vivir siempre para poder lograr empezar a entender qué fue lo que pasó ahí qué fue lo que realmente en el documental hacen alusión a eso que tú expresas creo que fue Vanessa Davis que dice lo del televisor tú me dijiste que esto es mi identidad esto me hace importante me hace existir y la otra entrevistada que a mí me pareció fue un análisis muy inteligente se me escapa el nombre y dijo que esas son esas cosas del capitalismo de que te ponen la zanahoria siempre ahí y llega un momento que tú te hartas y la arrebatas mi último documental que se llama Candivar es sobre la alimentación y cuando la gente decía no hay que comer nos estamos muriendo de hambre porque no tienes el paquete de harina pan porque no tienes un paquete que diga cachapa porque no tienes un pote que diga chicha me estoy muriendo de hambre no tengo que comer porque si me vendiste que esa es mi identidad alimentaria cuando me quitas el diablito y cuando me quitas el chico yo no sé qué comer y yo tengo hambre porque no existe otra comida un poco también lo vivimos en esos momentos de bueno la escasez económica más grave había otras cosas pero eso yo no lo quiero comer porque eso no viene en un paquete porque eso no es comida porque si me vendiste que yo soy diablito y ya no hay diablito en el anacel entonces yo no sé qué comer de hecho yo no soy nadie porque no soy chicha y no soy harina pan y no soy sushi ni cococera lo seguimos viviendo lo vivimos durante todo el proceso de la escasez es durísimo lo vivimos y que la gente es más había harina pan harina de maíz precocido otras marcas y la gente no la llevaba porque no era pan porque no tenía el logo pan ¿no? entonces bueno yo creo que es eso que cuando te venden algo que es una falsa identidad y tú descubres que esa identidad no es real obviamente viene viene mucha rabia ¿no? Ya entrando en los minutos finales de esta entrevista de este podcast en tus investigaciones para el documental lograste obtener respuesta esa es la pregunta si lograste obtener respuesta en torno a quiénes eran esos militares que reprimían y exterminaban a la población porque uno ve el documental y da la impresión que eran así como monstruos de otro planeta que no eran venezolanos no eran personas de las clases populares no eran parte del pueblo sino más bien personas marcianos que querían exterminar al pueblo con esa conzaña y esa sed de venganza no sé como mira yo incluso me pasó después del documental que se me acercaron a mis dos muchachos uno que vivía en un pueblo en el interior del Táchira tenía como tres meses en el servicio militar reclutado y el 27 de febrero le pusieron el uniforme le dieron un falo y lo soltaron en Caracas y él con un compañero aterrorizado porque nunca habían visto nunca habían visto la ciudad nunca habían estado en Caracas no sabían ni qué hacer con el uniforme nunca habían disparado aterrado dispararon y mataron e hicieron todo lo que hicieron y después ellos mismos él me contó que él tiró el arma se sacó el uniforme y quedó en ropa interior y una persona en el barrio le dio ropa y le dieron plata para el pasaje para que él se devolviera a su casa no eran ningunos monstruos eran unos muchachos como los que tenían al frente en su mayoría quizás los generales pero los muchachos los soldados eran soldados eran soldados y a mí me lo contaron dos personas después de ver el documental dos muchachos que fueron de esos soldados que dispararon finalmente que eran unos muchachos también tenían 18 años recién cumplidos y como él contones incluso rangos medios que pudieran no haber estado de acuerdo o personas de alto rango como ahora no me acuerdo un militar que lo mataron el 27 de febrero también compañero de Char que llevaba tropas eran momentos fueron momentos de mucha confusión yo creo de mucha confusión de mucha confusión yo creo que en este caso los únicos responsables son el alto mando militar y Carlos Andrés Pérez que dio la orden pero de resto fue como casi todas las guerras sabes como casi toda la guerra es que eso fue una guerra eso fue una guerra donde es muy difícil juzgar es muy difícil juzgar muy difícil muy difícil en el caso venezolano que no somos un ejército profesional que no éramos un ejército profesional muchísimo más aún muchísimo más aún entonces mi conclusión no es que eran unos extraterrestres ni que eran unos tipos perversos más gente víctima de sus circunstancias y también de defenderse porque ellos también les disparaban que otra cosa y que salieron cumpliendo una orden disparen a matar y a lo que se moviera plomo porque es tu vida la mía sabes pero yo no creo que mi conclusión es que eso es el propio desorden venezolano también seguramente un ejército no profesional que nunca había estado en una situación ni de guerra ni de nada por el estilo ni tenían preparación alguna sabes yo no sé muchachos que que ni sabían por qué carajo estaban ahí es muy buena esa reflexión también de ver todos esos matices y que no todo es así tan tan blanco y negro y tan absolutista sobre todo al examinar la historia y para aquí ya para para concluir y de verdad que muchísimas gracias Alejandra por tu tiempo y por tus reflexiones cómo cómo contrastas hablando ahora ya al presente cómo contrastas a la Venezuela de la actualidad con la Venezuela del 2005 cuando culminaste el documental ya te voy a decir ahí quiero decir dos cosas hay dos libros que a todo el que le interesa el tema deben leer el primer libro se llama lo que fue dictando el fuego de Juan Antonio Hernández un libro que el año pasado se se editó en Estados Unidos a final del año a principios del año en inglés y en español y es un texto que es muy importante para entender mucho de lo que pasó y hay otro libro que se llama Jaurena de José Roberto Duque que también es una novela que habla bastante del tema son dos libros que también son interesantísimos a leer sobre todo lo que fue dictando el fuego es una novela muy interesante que hace reflexiones muy muy interesantes sobre el momento histórico yo creo que ese es un libro que es clave para lograr entender qué te puedo decir mira yo tanto la Venezuela de ese momento como ahorita yo la siento como una gran herida yo no puedo hablar de Venezuela sin llorar yo no puedo hablar de Venezuela sin que se me aparte el corazón yo no puedo hablar de Venezuela sin que sin siempre estar llorando ¿no? entonces ese fue un momento fue la historia de mi juventud de parte de mi juventud fueron momentos muy dolorosos yo lo siento lo sigo sintiendo como algo personal parte de la historia que me pasó a mí no es algo que que te contaron nada más o que está en un libro sino algo que yo viví que yo viví y que me dolió mucho me dolió mucho como les digo eso marcó mi vida absolutamente marcó mi adolescencia marcó yo era una yo era una una niña yo era una niña y a mí la juventud se me acabó ese día después yo tuve que trabajar mucho para reconstruirme y para optar por ser alguien feliz y alegre y optar por la alegría y no por la tristeza y no y no venirme abajo pero trabajé mucho tiempo igual me pasa con Venezuela ahorita todo el tiempo o sea que te puedo decir que Venezuela es una herida abierta para mí así como te digo no hay verdades no hay una sola realidad las cosas que yo creí que las creí con vemencia en un momento y no son no están o sea no puedo creer en eso que podría llamarse la izquierda venezolana o el socialismo venezolano es lo más lejano en lo que yo soñé de joven creí mucho y en muchas cosas que se destruyeron que no están tampoco ¿no? entonces finalmente te digo que es como bueno la diferencia no sé sigue habiendo un estado de injusticia gigante sigue habiendo se nos vende un país que tampoco es porque yo tampoco creo que el país sea la felicidad de la comuna y de toda esa cosa no creo tampoco que eso sea verdad de los medios de comunicación se nos vende si vende si prendes no sé el canal 8 se te vende un país que tampoco existe que también es mentira que también es una ficción construida por un gobierno que construye una realidad o busca construirla que niega también otra realidad que tapa el sol con un dedo como si eso no existiera no sé es muy difícil si venimos de un país muy difícil muy complicado yo creo que somos un país en guerra somos un país en guerra y en plena guerra mira hay una reflexión bellísima hay un tipo que se llama Robert McNamara que tiene un documental hermosísimo que se llama La niebla en la guerra y él tiene un libro que se llama 11 lecciones de guerra y la niebla en la guerra es un momento en la guerra donde se termina la batalla se termina digamos la plomamentazón el bombardeo pero queda flotando en el aire entre niebla y tierra y polvorín y humo y fuego y tú no puedes ver si tienes al frente al amigo o al enemigo tú no sabes ni dónde está se llama la niebla en la guerra yo creo que nosotros estamos en un momento de niebla en la guerra es muy difícil es muy difícil tener foco entender dónde estamos estamos en la niebla en la guerra hay que ir con mucha delicadeza con paso muy chiquitico porque es que de hecho yo opino muy poco sobre política venezolana no me atrevo no me atrevo no ni siquiera leo ya trato de ni leer entonces bueno para mí es como bueno yo tuve tuve muchas certezas cuando hice el documental y tuve muchas ya no las tengo tanto no las tengo tanto pero sí me alegro mucho de haber hecho el documental me alegro mucho de haber dejado ese testimonio creo que era importante que esa generación hablara y que esos muchachos dejaran su testimonio y de verdad pudiera ser compartido por la gente y que cuando vayas a ver algo el 27 de febrero tengas una visión que no sea una visión edulcorada sino algo más realista a lo que asistir hoy no me atrevería a hacer un documental de corte político de ese estilo no me atrevería porque no tengo ninguna certeza y tengo menos certezas que en ese momento bueno creo que es un momento difícil sí no de verdad que que muchas gracias y por por esa por esa perspectiva de verdad que muchísimas gracias y sobre todo esa perspectiva sí hago un poco eco de de eso que dices porque creo que en estos momentos tanto con el tema de Venezuela quienes estamos viendo en Estados Unidos lo que estamos pasando también aquí en Estados Unidos y en otros países es como es como un momento donde uno no hay esa certeza de lo que uno quizá tenía como una convicción algunas veces yo me encuentro diciendo bueno yo creo en esto tengo este valor y defiendo esto pero cuando lo ves manifestado en las diferentes realidades sea en Estados Unidos o sea en Venezuela o sea en otros países uno dice uff sí sí no puedes apoyar eso no puedes apoyar eso como mira yo cuando empecé a hacer Candivar que es mi último documental que es sobre la alimentación imagínate tú que la película empezó en un momento donde el 70% de la población venezolana tenía sobrepeso tenían entre obesidad estamos hablando que la gente tenía entre 15 y 20 kilos de más el 70% de la población venezolana perdón ¿qué año empezaste el documental 2017 2018 lo escribí en el 15 lo filmé en el 16 y en medio de hacer la película empezó la crisis alimentaria venezolana y mientras yo filmaba y mientras yo editaba la película la gente perdió entre 15 12 20 kilos de peso la gente se empezó a morir de hambre empezó el peor momento del desabestecimiento y del hambre entonces te digo yo en esa película aprendí que un documental es un un dardo lanzado a una diana en la oscuridad no sabes con lo que te vas a encontrar no sabes con lo que te vas a encontrar y mi posición es totalmente antigobierno en ese documental porque yo no puedo creer de ser un país donde no había no es que éramos un país perfecto no es que no había hambre no es que había un país con un nivel nutricional gigantesco más bien por supuesto esa gordura era una gordura de comer pasta y arroz y cosas inapropiadas pero era un país donde no había ese hambre o un país donde la gente los niños se mueren de desnutrición entonces pues yo aprendí mucho en esa película aprendí mucho que las verdades son siempre a medias tintas exacto a medias tintas sí, sí no, de verdad que estoy voy a buscar este documental también porque sí me pareció un momento crítico en Venezuela y que y que sí contrasta con muchas de las cosas que o sea lo estremece a uno con con esas convicciones que uno tiene que quizás bueno vino desde la juventud y ahorita que estás en otra etapa que ya no estás tan joven y tienes otra capacidad de análisis y quizás bueno va evolucionando el pensamiento y teniendo mayores matices más detalles y y saber que no puedes creo que es un poco ingenuo cuando uno es más joven decir como que sí esto es lo que es esta es la verdad y estoy totalmente convencido el blanco y el negro el blanco es el negro y el blanco y el negro y ya está yo misma con mi papá yo peleaba horrible yo con mi papá peleaba tanto peleaba todo el tiempo ¿no? que el socialismo es lo máximo papá que los rusos imagínate tú yo ahora que vivo en Hungría mi papá no está vivo mira mi papá tenía tanta razón yo cada vez que veo todo lo que fue el socialismo en Hungría digo Dios mío mi papá tenía tanta razón yo estaba totalmente equivocada totalmente equivocada absolutamente ¿entiendes? entonces es eso que también tu cabeza se abre a entender que en realidad la vida es gris el blanco y el negro son los dos extremos y uno no puede ubicarse no es inteligente ubicarse en ninguno de los dos en ninguno de los dos o sea lo lógico es entender que la gama de grises es la más la más real la más real ¿entiendes? que la vida tiene mil colores entonces también es como uno decir yo voy a hacer color amarillo no o sea no no es así la vida no es así y yo creo que una de las cosas es que que a mí me parece importante tener como un poco esa madurez y esa como que no es llevarse con ese ese ímpetu así tan fuerte es el de poder también escuchar otros puntos de vista y ver dónde puedes coincidir y también aceptarte que bueno no siempre voy a coincidir con lo que dice esta persona con todo cien por ciento o por lo menos puedo ver dónde hay cierta intersección y cierta convergencia de dónde yo puedo estar de acuerdo y a título personal por ejemplo yo con uno de mis hermanos mi hermano mayor de verdad que siempre tenemos muchísimos encontronazos porque por las cuestiones los puntos de vista políticos pero sí puedo ver las convergencias y digo como que sabes que estoy de acuerdo con esto que dices o con este descontento que tú expresas sí yo también estoy de acuerdo por razones quizá diferentes o por una experiencia de vida quizá diferente pero digo al final como que sí estamos de acuerdo con esto y si bien no estamos de acuerdo con todo pero es el poder bajar un poco esos ánimos y decir bueno ya va cómo podemos seguir avanzando hacia 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 algo que queremos y donde no vamos a estar pegándonos golpes y siendo violentos con discurso violento o realmente cerrando esas puertas entonces sí sí yo creo que todo lo de la diáspora y todos los aprendizajes entre los muchos aprendizajes están encontrar los espacios encontrar los espacios de comunión y no abonar no abonar el terreno de las desigualdades porque ya ya desigualdades hemos tenido bastante y gracias a esa polaridad hemos sufrido demasiado yo creo que es el momento de de empezar a aprender de dónde podemos conectar y dónde podemos sanar como sociedad porque tenemos mucho que sanar como país exacto así que bueno bueno gracias Alejandra gracias a ustedes muchas gracias Alejandra dónde te puede encontrar la gente dónde quieres que te encuentren y bueno en Facebook usualmente estoy en Facebook y también pueden ver en YouTube en mi canal de YouTube pueden ver parte de mi trabajo también básicamente esos son los dos canales tengo un Instagram pero es más como personal ¿no? también estoy en Instagram pero básicamente yo creo que en Facebook y en YouTube en Facebook así uno uno escribe tu nombre Alejandra Ceplaki y ahí está y ahí está ok así es febre febre bueno nuevamente muchísimas gracias a verdad encantados de tenerte por aquí y gracias a todos los podescuchas que nos escucharon el día de hoy también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales arroba contraélite1 el número uno arroba contraélite1 en Twitter en Instagram y también estamos en Facebook y nos pueden encontrar bueno en todas las plataformas de podcast Google de Spotify y en Apple y en diferentes bueno en diferentes plataformas nuevamente muchísimas gracias Jorge si quieres despedir muchísimas gracias nuevamente por esta cátedra de sabiduría vivida y de tanto amor por Venezuela Alejandra creo que de verdad eres una de las de las artistas venezolanas cinematográficas más importantes de verdad sin ningún tipo de 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 te agradezco te agradezco tus esfuerzos y espero que sigas produciendo y realizando nuevos trabajos así esta es un poquito melancólica creo que tienes todavía muchísimo más que ofrecer bueno muchas gracias chicos por esta por este bello encuentro y bueno buenas noches chao buenas noches chao gracias por escuchar Contraélite síguenos en nuestras redes sociales por twitter o instagram arroba contraélite1